Tim Pieper, gracias. Tim Pieper es el doble de John Lennon. Mañana en el Teatro de Caupolicán a las 9 de la noche va a estar presentando su show. Tenemos un aplauso que vamos a regalar a través de Twitter. Y estamos acá con Tim Pieper, el doble de John Lennon. 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 ¡Gracias!